Nunca se olviden del peligro de que Pedro Castillo desarrolle una suerte de gustito por el poder, ¿ok? Y si eso acontece, lamentablemente, de manera concomitante, se empieza a formar, a desarrollar una sabiduría torpe para sostener, para mantenerse en el poder, ¿ok? Esta sabiduría torpe, ¿ok?, siempre recibe el soporte de terceras personas que se aunan a este gustito por el poder, ¿ok? Cuidado que eso suceda en el Perú. Si eso sucede en el Perú, Dios les libre.